Desde que tenemos más obesidad, más sedentarismo, aumentó la estadística en cuanto a la incidencia de diabetes y la prevalencia. Comía y al ratito nomás ya tenía sueño, cansado, estaba como descompensado. Si no me acostaba, era así. Y después, entonces, a raíz de eso, me hice estudio. Y ahí se detectó más o menos a los 40 y monedas, 40 y pico de años. Yo ya tenía diabetes tipo 2. Hoy en día vemos diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que antes la veíamos en adulto, la estamos viendo en niños. Es un tipo de diabetes que está relacionada con la obesidad, sobrepeso y sedentarismo. Y hoy en día la vemos en niños. Ella hace un año cae internada acá en el hospital con una reacción como alérgica. Había sido diagnosticada con eso, como con una alergia. Y después de salir del hospital, que estuvo dos o tres días, empezamos a darnos cuenta que se hacía pis encima y que ella no se daba cuenta que tenía ganas de hacer pis. Nos mandaron al hospital de Roca, donde la diabetóloga Karina Rosales fue quien la diagnosticó con diabetes doble. Hande tenía síntomas de diabetes tipo 2 y tenía síntomas de diabetes tipo 1, aunque la que más predominaba era la 1. Ahora ella usa insulina de borbida, porque el páncreas ya no le funciona. Cada vez que ella va a comer, se tiene que poner insulina correctora y hacer conteo de carbohidratos, que es bastante difícil para ella. Esto implica un montón de complicaciones a nivel sanitario. O sea, no solo implica este 10% de diabéticos a nivel nacional y se estima que estos porcentajes a nivel mundial en los próximos 20 años va a ser exponencial el crecimiento, porque justamente la alimentación es inadecuada. La alimentación en Argentina, al menos, viene relacionada con la cuestión socioeconómica, la falta de acceso a una alimentación saludable. Vos sabés bien que al diabético, si come harinas, se le va el azúcar, se descontrola, porque la harina entra al cuerpo y se convierte en azúcar rápidamente. El tema de las harinas la tuvimos que dejar, que nosotros consumíamos mucha harina. Bueno, golosinas, gaseosas, nada de eso. Por ahí se hace difícil cuando va a los cumpleaños y esas cosas, se hace difícil. Pero bueno, ella sabe que ya no puede consumir esas cosas. Hoy estamos con la alimentación de un paciente diabético, es prácticamente la de una persona saludable. O sea, que no hay muchas cosas especiales, entonces es como mucho más fácil, siempre que la familia lo acompaña. Entonces es fundamental programar, por ejemplo, si hay un cumpleaños, si hay un evento, qué comidas realizar. Como son alimentos saludables, se pueden realizar millones de comidas que no involucran grandes trabajos. Pero es fundamental el apoyo de la familia para que el tratamiento sea realizado correctamente. Me tienen que tener cortito porque yo por ahí me re zafo. Pero cuando me zafo se me sube el azúcar y la controlo con la insulina. Comemos todos iguales, todos iguales porque para no hacerla sentir mal a ella tampoco. Y aparte para comer saludablemente todos. En el aula de ella los chicos ya saben que ella no puede consumir ciertas cosas, entonces cuando ella quiere le avisan a la seño y hablan con ella y bueno, tratan de calmarla y de que empiece a consumir otras cosas. Pero si no, escondido sí lo ha hecho y tenemos que salir corriendo, colocar la insulina, se pone un poco difícil. Los niños tienen que moverse. El tema de las computadoras, el uso de celulares, la tecnología, hizo que todos desde muy pequeñitos hasta nosotros los adultos estemos más sedentarios. Entonces eso nos predispone lógicamente a estas enfermedades. Y bueno, y hacer las consultas a tiempo. Desde niños hoy podemos detectar lo que se llama síndrome metabólico, que es un paso previo a la diabetes. Entonces ya podemos hacer estudios de laboratorio, pruebas de laboratorio y ecografías del hígado y un montón de cosas que se pueden empezar a estudiar desde niños y adelantarnos y hacer prevención de diabetes en el adulto.